Música 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 This is the way Shit This place feels like basic training all over again Música ¡Gracias! ¡Gracias! Ida, Olua of fire, passion, and war. I can relate to that. Two more idols to find. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, that's scary. What the fuck? Ok, what's really going on here? Ok, one more time. Better go see what that was. A secret piano door. The fuck is going on in this place. Wonder what's done that well. Why do I always find myself in these random places? Ugh, rats. Come on, man. What the fuck is going on here? 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 Uh... 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 Put it in here... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡That stinks! ¿Cómo funcionaba todo esto? ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es? ¡Suscríbete! ¿Cuál es sucede? ¡Gonyo! ¡Tiene verdad! Gracias, Oloas. Pero, ¿había algo sobre el cardíaco? Craft a masterpiece. Think about it. ¡Suscríbete al canal!